¡Aprende la nueva danza! Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Una chavaca me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio le ofrecí mi talismal Pregunto cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya ¡Ya todo mundo! Prendete de mi cintura ¡Ay! ¡Uh! ¿Estás? Súbete en la cabeza ¡Ajá! Despacito como el champán ¿Y después? Dice que yo estoy despacito ¡Ay, no me digan! ¡Sí, te van a apurar! ¡Uy, ay! Vas a perder el cintito y mañana Dios dirá ¡No aguanto! Vas a perder el cintito y mañana Dios dirá ¡Uh! Ole, ole, la nueva danza va a empezar Va de lado, de frente y pa' atrás ¡A ver esas piernas arriba, venga! Ella que tanto sufría, con mi calor se juró El efecto fue tanto, que se jura nos llamó El efecto fue tanto, que se jura nos llamó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no las sentirás Que te la pongo, que te la pongo ¡Banana! 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 ¡Sóperse! ¡Sóperse! Me sube, me sube, me sube y me sube ¡Ay, ay, ay! Sube la bolita, sube la bolita ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Fants! ¡Cara Bovine! ¡Wake up! ¡Y Luis a cada Bovine! ¡Cara Bovine! ¡Bovine la Bovine! ¡Bovine ma Bovine! ¡Bovine ma Bovine! ¡Bovine ma Bovine! ¡Todo el mundo! ¡Vámonos! Tiene una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay Cambió el rumbo de los diamantes Arme mis días buscándote Se abre un espacio entre nosotros La pausa exacta que da el amor Voy caminando todas las horas Y ver la nada te hace pensar Deja no hables si no hay estilo Deja no hables si no hay estilo Son espejismos y realidad Son espejismos y realidad Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte De algo tan cercano como deambular Si ves el cambio Cuando llega la fuerza Como un acierto Profundidad Cuesta aceptarlo Cuando se crea el caos Buscas razones Por la razón Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte De algo tan cercano como deambular Y ahora somos parte Y ahora somos parte Llega Llega Y ahora somos parte De algo tan cercano Y ahora somos parte De algo tan cercano ¡Gracias! 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 Sube despacio ese mirar y mueve la sombra donde estás La luz dibuja una ilusión En una larga proyección Olas de tiempo, conciencia fugaz Miro mis manos, recuerdo que están Si este es un viaje individual Entonces no vendas dirección Hay algo inquieto en el andar y andar y andar Que a veces no tiene explicación Olas de tiempo, conciencia fugaz Miro mis manos, recuerdo que están ¡Gracias! 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 Si pensas y buscas Si observas y encontras Cada instante te acerca tu fuerza Tu luz más vital No es algo excepcional No es algo excepcional No es algo que haya que ilustrar Tampoco te lo puedo decir Porque yo no lo sé, pero está Dando vuelta entre nosotras Dando vuelta entre nosotras Tan sutil Oh, 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 oh Tampoco te lo aplico Tan sutil Oh, dan su ti Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza Y como se baila muchacho Y como se baila la arena Ciudad de México Nos va a enseñar ahora, ¡ale! Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Una chavaca me dijo Que sufría de soledad Yo que con eso el remedio Le ofrecí mi talismal Pregunto cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo Y a todo el mundo Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Préndete de mi cintura Siente todo tropical Súbete a la cabeza Despacito como el champán Y después El secreto está en el vasito Te va a enamorar Vas a perder el sentido Y mañana Dios dirá No aguanto Vas a perder el sentido Y mañana Dios dirá Ole, ole, ole La nueva danza va a empezar Va de lado De frente y para atrás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo Y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría Con mi calor se curó Ella que tanto sufría, con mi calor se curó El efecto fue tanto, que esa cura nos llamó El efecto fue tanto, que esa cura nos llamó Que te la pongo, que te la rombo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no las sentirás Que te la pongo, que te la pongo ¡Suscríbete al canal! 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 Que me sube y me baja Que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube la bolita, sube la bolita Ay, ay, ay Sube, me sube, me sube y me sube Ay, ay, ay Sube la bolita, sube la bolita Ay, ay ¡Bien! ¡Gracias por ver! ¿Cómo dicen? A ver cómo dicen todos Dicen las aves ¡Eso! ¡Todo el mundo! ¡Gracias por ver! 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 Se abre un espacio entre nosotros La pausa exacta que da el amor Voy caminando todas las horas Voy caminando todas las horas Y ver la nada te hace pensar Deja no hables si no hay estilo Son espejismos y realidad Son espejismos y realidad Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte De algo tan cercano como deambular Si ves el cambio Llega la fuerza Como un acierto Profundidad Cuesta aceptarlo Todo se crea el caos Buscas razones por la razón Y ahora somos parte 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 De algo tan cercano como deambular Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte Y ahora somos parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video